¡Largaron el premio Zibar Álvarez! Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista del número 12 Tira ventajas en el 4, Don Pedro, que va a presentar lucha al puntero Por dentro se viene desempeñando el competidor, nomás 3, Yapa Viene cerrando la marcha la competidora, número 1, Thunder Sheer Los competidores se enfrentan los 200 metros y hay lucha, la delantera abierta el 4 Pequeña ventaja es el 2, que se resiste por dentro, más adentro viene ganando el 3 Faltando solo los últimos 50 metros por disco, viene corriendo fácil, muerde el número 4, Don Pedro Largaron el premio Zibar Álvarez Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista del número 12 Tira ventajas en el 4, Don Pedro, que va a presentar lucha al puntero Por dentro se viene desempeñando el competidor, nomás 3, Yapa Viene cerrando la marcha la competidora, número 1, Thunder Sheer Los competidores se enfrentan los 200 metros y hay lucha, la delantera abierta el 4 Pequeña ventaja es el 2, que se resiste por dentro, más adentro viene ganando el 3 Faltando solo los últimos 50 metros por disco, viene corriendo fácil, muerde el número 4, Don Pedro Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también La regaron el premio Héctor Calvente Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista del número 4 Tira ventaja sobre el competidor número 5, que va a presentar lucha al puntero Por dentro se viene ganando el 3 Viene cerrando la marcha el competidor número 1 Los competidores en los primeros metros de la prueba Cuatro al frente, pequeña ventaja sobre el 3 Abierto se viene desempeñando rápidamente el competidor número 5, por dentro el 1 Faltando solo los últimos Sigue el metro por disco, 2 mira la prueba de 3 Pequeña ventaja sobre el 5, que entra fuerte por dentro el 1 50 metros para el disco, 3 con ventaja sobre el 5 La regaron el premio Héctor Calvente Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista del número 4 Tira ventaja sobre el competidor número 5, que va a presentar lucha al puntero por dentro el 1 Algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso